Bueno, vamos a continuar. Este es un tema más virtual, el descanso de cuero. Sabemos que la incidencia, después de cáncer de pulmón, que se va a permanecer en el mundo, el tercero es cáncer de pulmón, y en mortalidad, el cuarto lugar puede cáncer de pulmón y la cáncer de pulmón. Hay un incremento sostenido en los últimos años de las incidencias de cáncer de pulmón, y eso tiene que ver mucho con los estilos de vida. Cuando analizamos lo que ocurre a nivel mundial, el cuarto lugar es hombre y el tercer lugar es mujeres, vemos que hay una alteración en los países de vida de desarrollo. La incidencia de cáncer de pulmón y recto es menor que la incidencia mundial. Entonces, esto tiene que ver mucho con los estilos de vida que nosotros vamos a procurar. La incidencia, incremento de alimentos ricos en grato, o de alimentos muy elaborados o con cosas muy procesadas. La incidencia en Lima Metropolitana, en varones, es 6.3 casos por 100.000 habitantes, y en mujeres 6.6 casos por 100.000 habitantes. Y la mortalidad, 3.9 por 100.000 para varones, igual 3.9 por 100.000 para varones. Nosotros en el hospital tenemos una incidencia muy similar de cáncer de pulmón y recto, pero de manera global es la tercera neoplasia que nosotros vemos en el hospital Cayetano de Díez. Así no, que algo muy parecido debe estar ocurriendo en los hospitales generales, obviamente en el hospital publicano. La localización más frecuente del cáncer de pulmón es al revés del recto de pulmón y es como ustedes lo conocen o lo saben. Y podemos tener la segunda localización después de la zona del recto de pulmón, es el cáncer de ciego. Luego, por un ascendente, por un transverso y por un descendente. ¿Ok? Es importante saber que este es un cáncer que se puede detectar temprano. Para la sociedad americana de oncología, la forma como nosotros debemos evaluar cáncer de colonoscopía, toda persona mayor de 50 años, muchas veces, es una colonoscopía. Si la colonoscopía no muestra ninguna alteración, puede hacerse en 6 o 10 años, se puede repetir la colonoscopía. Sin embargo, ¿ustedes saben cuánta población tenemos mayor de 50 años? Por ejemplo, mi colon roja, que tiene aproximadamente 3.903.000 habitantes. Y de ellos, busquemos a los que son mayores de 50 años. Eso habla de más o menos alrededor de 300 a 400.000 colonoscopías anuales tendríamos que hacer para atender a esta población. ¿Cuánto es lo que un servicio de colonoscopía, trabajando mañana, tarde o noche, puede rendir? A lo mucho, podremos hacer unas 5.000 cintícolas de colonoscopías por año. Entonces, si nosotros seguimos la política americana de colonoscopía, con los recursos que tenemos, pues estamos pensando en una utopía y generalmente no vamos a hacer nada de punto de vista de la salud pública con respecto a la salud de la salud. Pero, nuestro principal cáncer no es el cáncer de colon. ¿Cuál es el principal cáncer en nuestro país? Cáncer plástico. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que establecer estrategias que permitan un diagnóstico precoz de la neoplasia y la sustentina. Y para eso, usando la utopía de meses es un método que nos permitiría a nosotros hacer un diagnóstico precoz no solamente de no planta de colonoscopía, sino también de cáncer rastro. Y esa es una terapia barata. Eso se puede hacer en cualquier establecimiento de salud de primer nivel. Aquí, en la punta del cerro, en la sierra, en la sierra, donde ustedes quieran, se puede hacer el saldo de meses. Los kits que tenemos ahora disponibles son baratos. Se pueden hacer a todas las personas. Se puede hacer anualmente. Y de esa manera, poder llegar a un diagnóstico precoz de cáncer. Y esa es la manera. Si nosotros solamente le hacemos colonoscopía a los que tienen tévenom positivo, esos 400 mil y 500 mil gastan los americanos gastándose el dinero y que la compañía según lo quieren pagar, usted lo reduce tremendamente y optimiza el uso de sus colonoscopias. Y sus endoscopios, porque estos pacientes también le van a hacer endoscopias. Porque con una cuestión epidemiológica, nosotros no tenemos una política para poder llegar a un diagnóstico precoz de cáncer rastro. Claro, porque no han habido estudios grandes, porque no lo han desarrollado los países del primer mundo. Japón lo que hace es a todo trabajador, antes de empezar a trabajar en cualquier lugar, con lo que hace una endoscopía. Cada dos años tiene que haberse endoscopía para ver cómo está. De esa manera, han podido reducir la infidencia de cáncer gástrico avanzado, reducir el cáncer gástrico temprano, y de esa manera disminuir la mortalidad por cáncer gástrico. Y en nuestro país debemos hacer eso también. O sea, podemos nosotros reducir la mortalidad, pero con un método diagnóstico más rico. O sea, no es necesario que se comience a hacer curso de oncología para personas que no necesitan que se van a hacer oncólogos. Pues la oncología ya dejó de ser patrimonio solamente de los oncólogos o de los grupos que manejan cáncer. Eso no es así. El manejo con cáncer es multidisciplinario, y todos debemos conocer eso. En la medida que todos sepamos cáncer, que todos los médicos del país sepan cómo diagnosticar, tratar, evaluar inicialmente un paciente con cáncer, manejar un paciente de cuidado paliativo, manejar un morfina, pues es importante saber que la morfina es un analgésico bien barato, que se puede manejar, maneja muy bien el dolor crónico, y fíjense que la gran mayoría de nuestros médicos se acaba indicando medicamentos que no sirven para nada para manejar el dolor crónico. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, escuchan que en la emergencia todo el mundo usa el tramal? Y el tramal es un objeto débil, no controla muy bien el dolor. En cambio, dices morfina, nadie sabe cómo usar la morfina. Comienzan a indicar la morfina como si fuera pentequita, lo pide, 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 y no podemos saber manejarlo y los evitarlo. Darlo con los bebidos antiemétricos y evitar los estrimientos. Pero manejando adecuadamente estos fármacos, definitivamente puede ser mucho bien con la salud de los pacientes que es con cáncer. También es importante, dentro de lo que es la parte de prevención, el consejo genético. Y hoy en día sabemos que los síndromes familiares pueden ser detectados y se puede prevenir la aparición de cáncer precoz cuando los niños se demoran identificadas a las familias de alto riesgo para hacer cáncer. Este es un estudio en el cual se demostró que un programa con psicoidocompia disminuye la potabilidad por cáncer. De hecho, nosotros disminuimos la mortalidad si necesitamos tempranamente cáncer. En nuestro hospital, yo tengo el 76% de los cánceres que llegan a Caritas Merenia y se han impedido 5, 3 y 4. Son referidos demasiado tarde, o la población todavía tiene muchos estigmas con respecto a la palabra cáncer y no se hace mucho que yo de cáncer, porque teme que si tiene cáncer ya se va a morir. Y eso es falso. Hoy en día la posibilidad de que uno se muera de cáncer de manera global, o sea, independientemente de salir de todo, de manera global, es alrededor de la chance de declararse de cáncer que está en un momento 65%. Hace 50 años atrás era 10%. Ha habido mejoras en eso. Pero la mejora más importante que va a tener impacto en nuestro país va a ser cuando se llena. Así que en todos los centros de salud del país se haga diagnóstico y se haga la verdadera prevención de cáncer. No vamos a ganar la guerra del cáncer construyendo más institutos, construyendo más oterinos, más especialistas en cáncer. No. Ahí no vamos a ganar la batalla de contra el cáncer. La batalla de contra el cáncer la vamos a ganar en el primer nivel de la tercera. Y eso implica que todos sepan buscar. Esto es simplemente para darles el recorrido de una tipo de endocromía y de una colonoscopía. Definitivamente hay un 5% de pacientes que tienen cánceres sincrónicos. Entonces la colonoscopía es el examen por excelente. Factores de riesgo, a mayor edad, mayor posibilidad de hacer cáncer. La raza negra tiene mayor predisposición. Las pacientes que tienen colesistectomía también tienen un mayor incremento de hacer cáncer de colon. Y esto es por alteraciones científicas a nivel. Lo que pasa es que si nosotros tenemos estreñimiento como principal causa, un paciente con colesistectomía pues va a tener más complicaciones también y va a tener más predisposición para hacer cáncer. Alteraciones en el factor de crecimiento de insulina tipo 1. El incremento de ingesta de grasas animales o el incremento de azúperes refinados, alcohol y tabaco. La cerveza, incluso está considerada como un factor de riesgo, incrementa 30% el riesgo de hacer cáncer de colon. Factores protectores de actividad física. Nosotros no necesitamos hacer mucha actividad física, o sea, 15 minutos por 10, 600. Consumo de fibra, eso está bastante estudiado. Un calcio, un calcio que utilizamos para los psicólogos. ¿Te acuerdas que hasta los 30 años formamos masa ósea? Fueron 30 años, decae, se hace más la ósea. Entonces, el calcio es un protector. Suplementos de vitamina A, C, C, selenio, que es un cuadro que está un poco también en discusión. El folato óseo grano, omega 3, metionina, el uso antiinflamatorio de la aspirina. Y este factor se está viendo ahora como un factor protectivo. Algunas alteraciones genéticas que predisponen, están relacionadas al gen APC. Y este gen APC, generalmente, las alteraciones genéticas las vamos a tener en pacientes, en familiares de pacientes que tienen cáncer de colon desde tempraneras. Tengo desde 40 años. En general, cuando tenemos un cáncer, una persona joven, un cáncer de ovario, un cáncer de mambo, un cáncer de colon, un cáncer de próstata, en personas jóvenes, pensemos en que este paciente, este individuo, puede tener alguna predisposición genética. Es raro la predisposición genética o el factor genético convocado por cáncer. Apenas responde a un 5% del total de cáncer de cáncer. Pero si ustedes ven una persona joven en esto, lo más probable es que pueda tener una alteración genética. También puede haber alguna alteración genética, no solamente específica, sobre la formación de una hiperplasia, que no hay una metaplasia, a nivel de la formación de un pólipo. Sino también alteraciones en genes reguladores, como el P53 o el CARRAFIS. Los cánceres sanitarios se dicen en todo el grupo, los polipóxicos, los que no forman pólipos y los que no forman pólipos. Los polipósicos generalmente están relacionados con la mutación de gen a PC. Y los no polipósitos generalmente están relacionados con mutaciones de depresión de reparación celular, MSH2 o MDH1. Y están generalmente asociados a polipos adenomatosos. El cáncer se presenta en la segunda o tercera década de la vida, mientras que los no polipósicos están asociados a otras neoplasias. Cáncer de endometrio de manera concomitante, cáncer de vidas urinarias, cáncer de intestino delgado también. Y aquí lo que vamos a encontrar es que la inestabilidad microsatelital, que es una alteración que se produce en el momento que nosotros estamos replicando los genes, nosotros tenemos como una especie de patas protectoras en la formación, en la duplicación de unas cadenas de ADN. Cuando nosotros tenemos un acorde de los telóperos, lo que vamos a producir es que la célula, en el momento que se comienza a dividir, esos codones que nos ayudó, o esos terminales que estaban blindados, van a ser circuitos errados en diferentes partes de la ADN. Eso crea una inestabilidad genómica. Esa inestabilidad genómica despierta una en nuestro sistema inmune, dependiendo de nuestros reguladores como el P53, despierta un llamado de atención. Pero si el P53 está montado y no funciona, entonces esta inestabilidad microsatelital se va a hacer efectuado. Y eso es lo que va a originar en pacientes de la ADN. Y eso lo vamos a ver en los síndromes no polipósitos. Lo clásico, y si ustedes lo conocen, a nivel de colon izquierdo produce problemas en el tránsito intestinal, diarrea, estreñimiento, o puede producir un consumo intestinal y dolor abdominal. Mientras que en el colon derecho, la principal sintomatología es que el paciente va a tener anemia y pérdida de peso. Este es un consolidado de lo que es detección frecón. El sangre oculta en meses, cada uno o dos años, se puede copiar cada tres o cinco años, o diez años, si tiene ninguna alteración. El sangre oculta en meses, se puede copiar anual cada cinco años. El test genético del APC, esto es para personas que tienen la preinvolución, es decir, tienen algún familiar con cáncer antes de los 40 años. Y la colonoscopía que se hace en pacientes que tienen preinvolución desde los 20 a los 15 años. La colonoscopía en pacientes familiares se empieza diez años antes del caso de índice. Es decir, el familiar que es el índice, el caso de índice, comienza a tener cáncer a los 24 años, quiere decir que a partir de los 14 años se comienza la evaluación de todos los familiares que están entre primer y segundo grado. La sensibilidad y la sensibilidad de algunos exámenes, ya casi nadie usa el enigma de varios dos recontrastes, que es una cosa traumática también. El test genético oculta en meses, tiene una sensibilidad de 40 o 70%, pero tiene una especificidad del 96 al 98%. Esa es la importancia de los 20 años que es barato, que se puede hacer, que cualquier médico lo pueda hacer, que incluso lo pueden enseñar a su personal de salud cuando ustedes salgan su seguro y lo van a poder hacer y van a poder salvar vidas. Si monoscopía, la colonoscopía, el test genético, obviamente para los que están con la aceleración, colonoscopía tiene una sensibilidad de un 5% de una especificidad del 99%, y es operador dependiente. Una vez que hacemos el diagnóstico de cáncer de colon, vamos a hacer una estadiada. Y lo que utilizamos ahí es la colonoscopía, porque sabemos que hay un sincronismo, es decir, que vuelva a aparecer la misma neoplasia en otra localización, en un 5% de casos, porque también la colonoscopía nos va a permitir ver si aparecen pólipos. Lo que es importante es que el paciente con cáncer, una vez que se diagnostique y se trata, le va a decir, ¿y doctor, y ahora qué hago? ¿Cómo hago para que no me vuelva a aparecer cáncer? Ojo, ahí es muy importante que si este paciente tuvo pólipos, entonces evitemos la formación de pólipos. Existen hoy en día quimio-prevención, que podemos utilizar aspirina, que podemos utilizar atorvacatina, que más podemos utilizar termorato y calcio. Estas son terapias protectoras para evitar que un paciente que está con pólipos siga desarrollando pólipos. La radiografía de toros, nos ha ido a ver metasores pulmonares, la ecografía hepática, nos ha ido a ver metasores hepáticas. El tacto rectal nos permite la localización de la lesión, la ecografía central es muy importante para poder saber en qué estadio está la enfermedad, si hay compromiso de la muscular, si hay compromiso gamplionar, también lo vamos a poder ver. La gestabilidad que es el famoso TNM, T1, su mucosa, T2, muscular propia, T3, grata perirectal, o grata pericolónica, T4, cuando hay invasión a la urgencia. T1, T2, T3. Este es el famoso TNM. Estos son los estadios tempranos, 1, 2, B. Y estos son los estadios localmente avanzados, estadio grico 3. Y estadio grico 4, B, neta. El pronóstico en estadios 1 a 3 se le consideran curables, en el estadio 1, la chance de sobrevivir a 5 años es 90%, en el estadio 2, 75, 85%, 40, 60, en el estadio 3, y en el estadio 4 rara vez sobrevivir. Hoy en día, la lupa sigue con cáncer metastasis hepática, lo que podemos hacer es dar quimioterapia de 8 o antes, después se reseca, obviamente, la edición primaria, se da quimioterapia, se reduce la metastasis hepática, y en un segundo momento, se procede a sacar la metastasis hepática. Y esos pacientes tienen una sobrevivenida a medida de 42 o 44 meses, lo cual es bastante positivo con respecto a un paciente que no tiene, que no tiene posibilidad de resección, un paciente que no se le puede resecar la enfermedad metastática, su posibilidad de vivir con quimioterapia está alrededor de 12 meses, si agregamos anticuerpos con un problema, le podemos llegar a una sobrevivencia que está entre los 18 y 24 meses. El tratamiento inicial es quirúrgico, eso tiene que tenerlo claro, hemicolectomía derecha, derecha ampliada, que es como el tema transverso, hemicolectomía derecha ampliada versus hemicolectomía izquierda, dependiendo si la localización está en el ámbito de pleno, hemicolectomía izquierda, es hipodirectomía. Ojo, que si un pólipo es estipado por el gastroenterólogo y en el estudio de anatomopatológico se ve que la localización era intra-mucoso, se ve en un in situ, ahí queda todo. No necesita coronavírus, no necesita tratamiento quirúrgico. Pero, si los bordes que nos reporta el patólogo, nos dice que hay bordes comprometidos, que el grado histológico es un grado 3, o un pobremente diferenciado, que vemos que hay embolia linfática en el tejido que se ha observado, este paciente tiene que ir a la cirugía. El tratamiento quirúrgico se puede dar de inicio en dos condiciones. O que el paciente viene obstruido, viene un aguarde, está dando una opción intestinal, y lamentablemente viene una neoplasia en el colon izquierdo. Entonces, ahí lo que se hace es tratar la urgencia y posponer el tratamiento quirúrgico que debe hacerse una adecuada recepción de cambios linfáticos para un segundo momento. En ese momento no se va a llegar a resecar el cáncer. Salvo que tiene condiciones especiales que justo el cirugano conoce y maneja patología oncológica. Pero si no, se hace una simple colostomía de funcionar y luego el paciente va a hacer un tratamiento quirúrgico como debe ser. ¿Ok? La otra condición es que el paciente venga de una perforación intestinal, que se puede proceder por necrosis y por ejemplo, entonces ahí lo que hay que hacer es tratar la condición médica. El cáncer de colon y recto también se puede tratar localmente por endoscopía. Hay que ver también por eco de endoana si es que hay localización de la misma cosa. Y también se puede operar con microcirugía transanal. Y eso es algo que se está desfavoriando en estos últimos años. El cáncer de recto es muy importante el margen que va a ver hacia la línea nominada. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una idea anatómica si va a preservar o no va a preservar los esfíteres después de haber una resección. El principal lugar de recurrencia del cáncer de recto está en esta zona que se llama el mesorrecto. El mesorrecto tiene que ser completamente estipado para que la cirugía se consiga una cirugía completa en cáncer de recto. Si en la lesión estamos en 15 centímetros del margen y en tratamiento de la simodictomía con exceso total del mesorrecto está en los tercios inferiores va a ser una exceso total del mesorrecto pero va a haber una resección ultra baja. Pero si la lesión está a menos de 2 centímetros entonces este paciente no se va a poder resecar por completo. Lo que ahí se recomienda es que el paciente va a usar la simodictomía de manera permanente y se va a poder hacer una buena resección. Aquí ya no es posible conservar el síndrome y ahí la calidad de vida va a estar diminutida. En el tratamiento de cáncer de colon y recto han habido varios avances desde el año 50 en el que se manejaron a la fecha con cirugía en el 65 se daba radioterapia de manera adjuvantia en el tiempo de la cirugía luego en el 65 hasta el año 90 los primeros regímenes con cloracilo mejoraron la fase de supervivencia del 96 hasta el 60 aparecieron segunda línea de quimioterapia como irinotecán que es el CPT11 radioterapia y 5 cloracilo hoy en día el estándar es dar radioterapia neoachuvante en aquellas sesiones son mayores de los centímetros que a uno comienza a dar radioterapia y quimio neoachuvante y luego se produce se procede a dar hacer cirugía y luego se continúa la quimioterapia existen algunas nuevas drogas como los inhibidores del receptor de factor de enfermedad epidémico y el receptor de factor de enfermedad del nodero vascular de susimab y de los azizumab respectivamente que también se están utilizando en la terapia en casos de color recto metastásico ha habido mejoras en la supervivencia fíjense cuando damos solamente quimioterapia la sobrevida llegaba apenas a un año pero cuando damos algún anticuerpo monoclonal como de los azizumab que es la base que inhibe el factor de enfermedad la supervivencia está llegando casi a los dos años el bebasizumab lo que hace es evitar la formación de nuevos vasos sanguíneos los vasos sanguíneos están implicados en el proceso por el cual las células tumorales ya ganan al correcto sanguíneo y ya se inventaron o invaden otros tejidos al inhibirse esto lo que vamos a tener es una mejora en la supervivencia sabemos que un paciente que tiene cáncer metastásico debe poner la quimioterapia porque la calidad se va a duplicar la supervivencia son pacientes de 5 a 11 meses estos con regímenes sencillos el ciclo de india no darle tratamiento a un paciente con gran metastásico es realmente acortar su supervivencia pero no solo eso sino que también nosotros esperamos a que el paciente dé síntomas de su enfermedad también estamos disminuyendo la posibilidad de que este paciente tenga una mejor supervivencia 14 de sus 9 meses 10 de sus 2 meses y tiempo libre de progresión tiempo libre de progresión significa tiempo libre de síntomas de cáncer lo cual es muy importante para la calidad de vida de ellos y en un paciente que es operado inicialmente y se le reseca la metastásica temática fíjense que su posibilidad de supervivencia es desde 2% a 5 años a 10 años respecto a 13% a 10 años de los pacientes que no tuvieron una respuesta completa después de haber recibido quimioterapia y haber logrado una desaparición de los estados de enfermedad a nivel humano la quimioradioterapia entre recto lo que hace reducir el tamaño de su humor diminuir el estadiaje y permite que esa lesión que estaba cerca de un centímetro del mágico anal la pongamos de repente a unos 5 centímetros entonces el paciente ya no se le comete a una operación de mil o una reacción adómito perineal sino que se le puede hacer una conservación del ex interior y obviamente su calidad de vida va a ser mejor hay algunas contradicciones con respecto a este tema que pueden haber mayores efectos tóxicos por la quimioradioterapia es por eso seleccionada adecuadamente a los pacientes y que a veces el paciente puede ser no sensible al tratamiento uno de los problemas que se entiende o que se cree es que los pacientes ancianos no son candidatos a quimioradioterapia totalmente equivocados esta es la data no de ensayos clínicos sino la data de pacientes reales desde el CER que es el registro nacional de cáncer de los Estados Unidos los pacientes que no reciben quimioterapia entre 70 y 74 años viven 8 meses si a estos pacientitos yo les doy alguna droga vive un año si yo le doy dos drogas 14 meses si yo le doy tres drogas es decir primero auxalio y luego le doy capecitabine pero auxalio y fratino y luego le doy y luego le doy pueden vivir 18 meses pero si estos pacientes con el salido metastático de diólogo y de fregne bebas estos pacientes ancianitos que no están en el salido clínicos pueden vivir 24 meses así que eso de que es muy ancianito y no va a recibir tratamiento es falso prevención se ha hablado mucho antioxidantes calcio es lo que más he estudiado la aspirina una cosa tan sencilla y algunos aspectos de prevención sabemos que sobrepeso y obesidad predispone a cáncer debido a limpiar el cáncer de riñón en los pacientes en las personas mayores de 30 años se hagan cáncer endometrio cáncer colorectal en mayores de 45 años cáncer de mama como polvo de menor riesgo mantiene un índice de masa corporal de 21 más menos 1 kilogramos por metro cuadrado baja inquieta de frutas y vegetales también está relacionado a cáncer de colon pero también se recomienda incluir 600 gramos más o menos 50 diarios de frutas y verduras de su equivalente a 4 o 5 frutas diarias y un plato de ensalada todos los días el sedentarismo predispone a cáncer de mama cáncer de colon y recto se recomienda 2 horas y media por semana eso quiere decir 15 a 20 minutos por día de ejercicio físico la pijanita del sábado no cuenta salir a trotar no cuenta lo que tiene que ser es ejercicio aeróbico correr intensamente nadar o hacer gimnasio eso es lo que nos ayuda o previene en el cáncer la pijanita la pijanita no cuenta pero no cuenta el cilindro eso es lo que nos de janeita la pijanita